¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video, una nueva guía. Esta guía trata de cómo vencer al nuevo Final Boss, al Gowder Legend. Y les traigo tres equipos. El primer equipo que les voy a presentar es un equipo 100% Free to Play. Y los otros dos equipos son para farmear lo más rápido posible el Final Boss. Lo vamos a pasar en tres turnos y los voy a demostrar paso a paso cómo es que lo tienen que hacer. El primer equipo que les voy a mostrar, que les voy a presentar, es un equipo Free to Play como les digo. Estoy llevando a la vieja confiable que es Tiana Gigante. La Tiana Gigante, estoy llevando a Lilia y estoy llevando al King Azul. En este caso al Boss lo tenemos que one-shotear lo antes posible y llegar a la segunda fase también con Ultimate. En este caso al Gozer de la primera fase lo podemos ir bajando de a pocos hasta con las cartas del King. Las cartas de la Dianne y esta carta también. Eso lo baja bastante este Gozer, no aguanta mucho. ¿Y por qué llevamos esos dos? Es que este Gozer te cancela habilidades, te silencia las habilidades. Y con una carta del King ya nos podemos liberar de esa silenciada. Y aparte con Lilia nos podemos curar también y también podemos quitar Orbes. Y bueno, y la Dianne ya saben cargar su ulti y desaparecer a todo el equipo. Y vamos a la demostración, no hay mucho más que contar en esta fase, simplemente ir bajándole la vida. Como pueden ver, ataco en silvio y target. Al King, miren, baja bastante. Y eso que mi King está equipado vía defensa. La Dianne sí está equipada de ataque y defensa, la Lilia está equipada vía y defensa. Ahí va atacando, el Gozer. Ahí pueden ver que silencia las cartas. Muy bien, acá tenemos las cartas purificadas del King. Uno cartas para ir rushando la ultimate de la Dianne gigante. Y como saben, la habilidad de esa Dianne gigante es que conforme va avanzando los turnos, se va bufando en ataque. Esa es su pasiva. Y de cuarto estoy llevando a Dead Pears. Y también estoy lleno con comida de ataque, gente. Si le falta ataque, vayan con comida de ataque. Quito Orbes. Me ataco con el King en silvio y target. Y voy guardando la ultimate del King. Y voy rushando la ultimate de la Dianne gigante también. Miren, 135k. Voy bajando vida. Ya tengo la ultimate del King. Ya tengo la ultimate de la Dianne. Nos vuelve a silenciar el Gozer. Pero tenemos la carta de purificar. Y con eso pasamos a la segunda fase. Bueno, solo era necesario un ataque, pero... Siempre aseguren, aseguren. Y esa es la última fase. En esa fase, yo pensaba que era como el antiguo Final Boss. Que tenías que atacar obligatoriamente a todos en área. Porque había una habilidad donde... Tú podías bajar bastante vida al Gozer. Pero si no atacabas a sus guardianes. A uno de ellos. El Gozer automáticamente rellenaba su vida. Pero esta vez no es así. Al contrario. Este... No al contrario, pero bueno. Si no atacas a todos. Solamente se rellenan la vida los guardianes o las moles. El Gozer no. Así la habías bajado y no atacas en área. Igual el Gozer va a mantener la vida que tiene. Y los moles o los guardianes no. Ellos si están a punto de morir. Y no las atacas, se rellenan. Así que ese es un punto... Un punto a nuestro favor. Porque podemos ir bajándole vida a las moles. Y en el siguiente turno podemos atacar a Gozer. Eso lo dejó a sus criterios. Pero en esta vez. En esta guía. Vamos a atacar con el King. Y con la Diane. Con la Ultimate. Y prácticamente siempre vamos a atacar en área. Nos curamos. Hay una misión que te pide que... Termines... O que venzas al Gozer. Pero siempre con toda tu vida. No podemos one-shotear al Gozer. Porque tiene bastante vida. Pero vamos a ir haciéndole daño ya a pocos. Ahí se salvó a mi Diane. De morir. Y vamos quitando Orbes. Es que en esta fase he tenido un poco de mala suerte. Porque las cartas del Gozer han estado rankeadas. Y de las moles igual. Nos quita defensas. Nos va atacando. Nos quita defensa y vida. En este caso me curo. Ataco con la Lilia. Su Ultimate. Y voy atacando en Sigel Tarre. La carta... La Ultimate de la Lilia. Quita o baja el rango de habilidades. Y eso hace que... Me quite la Ultimate. Muy bien. Estaba esperando una carta de prolificación del King. Para poder quitarme todos esos... Todos esos debuffos. Me salió una carta nivel 2. Estaba bien. Y todo Orbes. Ahí quitamos Orbes. Y vamos atacando. El problema era ahí que la Mole... Este... Se aplicó el Taunt. Cuando aplica el Taunt. Hace que todo el daño se vaya... Se refleje más en... En la Mole aliada. En el otro guardián. Así que tengan cuidado ahí. Era turno 9. Y con eso pasamos a la misión. Lo raro es que con... O sea... He demorado. He demorado en los turnos. Pero con este equipo fue con... Fue con quien he sacado más puntaje. Y como pueden ver me dieron el regalo del Gouter. Del skin del Gouter. Este es el... El... ¿Cómo se dice? El complemento. Con ese equipo. Así que... Si quieren sacar ese... Ese obsequio. Les recomiendo que vayan con este equipo. Si no les sale un buen RNG. Intenten. Vayan con comida de ataque. Y les va a ir bien. En esta parte no he podido... Este... Completar esta misión de la vida. Como pueden ver este... Mi Lilia se quedó con poco de vida. Y... Nada más. Ahora vamos a pasar con los equipos... Para farmear. Este equipo los recomiendo bastante. Ya que lo pueden pasar en 3 turnos. Ahora lo voy a demostrar. En el peor de los casos. Lo pueden pasar en 4 turnos. Está conformado por Ki. Otra vez. La Lilia. Y ya esta vez llevamos al... Al papucho Dewan. De cuarto estamos llevando a... Jericho Azul. Para que aumente el ataque a mi Dewan. A ver. Ya conocen al Dewan. El Dewan va equipado vida y defensa. No. Vida y defensa. Perdón. Ataque y defensa. Algunos lo llevan ataque y daño crítico. Eso lo dejo a su criterio. En este caso mi Escanor está... Vida y defensa. Y... Ahora vamos a ver. El truco simplemente... Se van a shotear al Gouter. En el primer turno. Ahora verán cuánto daño hace. Lo bueno es que la Lilia aumenta la perforación. Ahí le salió crítico. Estoy llevando al Liga a Sariel. Sariel este... Le da más probabilidad de crítico. Creo que con comida de ataque y daño crítico hubiera sido mejor. Perdón. Equipamiento de ataque y daño crítico hubiera sido mejor. Está yendo con comida de ataque también. Pero el Gouter está un golpe de ataque y daño crítico. Pero el Gouter está a un golpe de morir. Es importante... O bueno... Sería bueno que lleguen... Por ejemplo, este es el segundo turno. Lo importante sería que lleguen a la siguiente fase con la Ultimate del Escanor. Miren. Segundo turno. Se van a la última fase con la última del Escanor. Y como es el tercer turno, también se aplica el buffo del Escanor al nivel 3. Donde se vuelve inmune y aumenta más sus estadísticas. Y en esta fase vamos a aplicar la Ultimate. Me salió dos cartas más de Escanor. Eso fue bueno. Ayuda. Ayuda bastante. Pero con una carta era suficiente. Por ejemplo, esa carta... Creo que no, ¿eh? No, sí, sí. Tres cartas. En fin. Así se lo pueden pasar. En tres turnos. Y ahora les voy a demostrar otro... Otro intento. Aquí nomás les di otro intento. Para que vean. Cómo se pasa. A ver, no te muevas. Ahí vamos bajándole la vida. Muy fácil. Al Couter. El Escanor de One. Creo que es el MVP de este Final Boss. Como pueden apreciar. Mira, si no me hubiera silenciado en esta fase. Fácil llegaba con la Ultimate en la siguiente fase. En la última. Con la Ultimate de Escanor y... Este... Mira, aquí me equivoqué. Debí cargar la Ultimate de mi Escanor para llegar a la siguiente fase. En esta fase con la Ultimate y con los tres buffos del Escanor. Con la inmunidad. Así que F por mí. En esta fase hubiera llegado con la Ultimate. Y con una carta. Y con la carta del King hubiera vencido al Gouter. Este es el tercer turno. Miren, ese King baja bastante. Estos dos héroes. El King y la Lilia son héroes recomendados por el mismo Final Boss. Y va bajando vida. El problema es que mi Lilia no tiene buenas estadísticas. Es por eso que no aguanta mucho. Ahí carga vida. Y además está en nivel 80. Bajamos 420.000. Y con el Escanor guansoteamos. Ese fue el turno 4. Pero porque me equivoqué. Como les dije. Me equivoqué. Debí a ir a la Ultimate del Escanor para la siguiente fase. Y nada más gente. Este va a ser el video por... Bueno, este va a ser la guía. Este va a ser todo por este video. Fue súper rápido. Sin tantos rodeos. Espero que les haya gustado. Y dejen su respectivo like. Y bueno. Cualquier sugerencia en la caja de comentarios. Si ustedes lo pasaron con otros equipos. Me gustaría que lo dejen en la caja de comentarios. Para posteriormente traerles otras guías. Y nada más. Cuídense mucho. Chau chau. Hasta la próxima.